Sí, el área de servicios sociales de nuestra cooperativa pidió a la Cruz Roja que necesitaban actualizar los certificados de primeros auxilios básicos y RCP, así se llama el curso que hemos dado, para ser presentado al Ministerio de Salud de la provincia. Ese es un requisito que tienen que tener todas las instituciones o privados que hacen traslado de pacientes. Es un requisito esencial para poder renovarle el permiso para ese traslado. Entonces, Cruz Roja es uno de los entes oficiales que está autorizado por el Ministerio de Salud de la provincia para dar estos cursos primeros auxilios. El certificado nuestro de Cruz Roja tiene una validez de dos años. A ellos ya se les había vencido, por lo tanto los renovamos con este curso. Y a la vez, recursos humanos acá de la COVID-19 nos pidió si podíamos hacerlo abierto a otras secciones. Y sí se aceptó, siempre y cuando se cumplieran los protocolos de cantidad asistente, de distanciamiento, la parte práctica tiene todo un protocolo. Cumpliendo eso, sí se hicieron dos cursos, donde hemos cubierto alrededor de 30 personas, 30 y pico, que algunos lo hicieron por requisito para el traslado de pacientes y otros por iniciativa propia. Cruz Roja Argentina tiene distintos cursos. Hay cursos de dos horas, hay cursos de cuatro horas y hay cursos de 30 horas. El que le hemos dado acá a la gente de la COVID-19 es un curso de dos horas, que es primeros auxilios básicos en emergencias y reanimación cardiopulmonar, que también está dentro de lo que son cursos básicos para emergencias, que son los que le pide el Ministerio de Salud. Esto no solo le puede ocurrir a ellos, a los que hacen traslado de pacientes, sino es lo cotidiano que nos puede pasar en nuestra propia casa, sobre todo si hay niños, si hay ancianos. Los primeros auxilios los tendríamos que conocer todos, sobre todo los básicos y los que se trabajan durante una emergencia. Los primeros auxilios no reemplazan los cuidados médicos ni los cuidados de especialistas, pero sí te da conocimientos básicos para que vos puedas actuar mientras llega la asistencia profesional. Van cambiando algunos conceptos de primeros auxilios a medida que pasa el tiempo y ahora sobre todo por el COVID-19, que hay que tener mucho cuidado cuando uno presta un auxilio a una víctima, no sacar nunca el barbijo ni el tuyo ni el de la víctima, porque ahí está el otro riesgo. Los primeros auxilios deben ser una solución para el afectado y no un problema para el afectado, tanto por cuestión de contagio como para la seguridad de él, de los que están alrededor de él y del propio auxiliador, que tiene que tener mucha seguridad para actuar. Nosotros estuvimos siempre, digamos, a disposición del COE local y del COE nacional, nosotros nos manejamos a través de células de emergencia que están distribuidas por Cruz Roja en todo el país, donde cada actuación se debía pedir autorización y se debía informar a la sede central de Cruz Roja Argentina, que está en Buenos Aires, de todas las actividades de COVID. Acá se trabajó con el COE local, iniciando los controles de ingreso en la calle San Martín cuando comenzó la pandemia. Después trabajamos con los Boy Scouts, que hay un convenio estratégico con Boy Scouts Argentina y Cruz Roja Argentina en todo el país, cuando hicieron las viandas solidarias. Después trabajamos en todos los eventos que necesitaran cumplir con los protocolos. Se trabajó en los últimos actos escolares. Siempre hemos estado a disposición, cada uno de nuestros voluntarios tiene ya una base de primer auxilio y conoce todo lo que es la prevención para trabajar en caso de una pandemia como esta, o en caso de trabajar en una emergencia como, espero que no pase. Nosotros somos una de las cinco filiales en Córdoba, está Córdoba Capital, Río Tercero, Río Cuarto, Villa María y Villa Rosario. La que más está trabajando en estos momentos es Córdoba Capital. Ellos trabajan en el COE local, siempre todas las filiales están a disposición porque uno de los principios fundamentales de Cruz Roja es la unidad. Cruz Roja es una sola y trabaja mancomunadamente entre todas las filiales. Y acá nosotros también esperamos que no se desborde, se espera un rebrote como está pasando en todo el mundo y esperamos que esto pase de una forma normal como toda pandemia. Y lo bueno y lo interesante es que Cruz Roja a nivel nacional está trabajando en distintos lados, en los centros donde están los infectados, está trabajando en el norte del país con agua potable, haciendo perforaciones y suministrando agua potable en todas las tribus huichis del norte de Salta. Se está trabajando en el sur donde estuvieron los incendios, Córdoba también trabajó con los incendios durante este año. O sea, nunca paró Cruz Roja. Se ha donado más de 500 respiradores en todo el país que se trajeron a través de un programa que se hizo en Canal 13 donde se hizo una colecta nacional, donde recolectaron más de 100 millones de pesos. Todo eso se va haciendo en la red, que son 66 filiales en todo el país. José, volviendo un poco los cursos aquí en la COVID-Ross, ¿ya finalizaron? ¿Van a continuar el año que viene? Sí, seguramente vamos a continuar el año que viene. Nosotros vamos a empezar ya el año que viene quizás con cursos presenciales abiertos a la comunidad. Y bueno, está también que quedó, digamos, inconcluso por el tema de la pandemia, una serie de cursos para las agrupaciones SCAU de todo el sector que corresponde a la filial Villa del Rosario. Ese convenio arrancó a principio de año y se cortó por esto de la pandemia, así que quizás el año que viene arranquemos con cursos para la cooperativa si lo solicitan, las empresas si lo solicitan, abierto a la comunidad y con las agrupaciones SCAU de toda la provincia lo podemos hacer. ¿Un mensaje que quieras dejar a todos los ciudadanos en nombre de la Cruz Roja por estas fiestas navideñas que sí vienen? Bueno, primero agradecer a toda la comunidad que siempre reconoció a la Cruz Roja como una institución que trabaja por la comunidad y para la comunidad. Desearles una feliz fiesta, un comienzo de año que no va a ser distinto, es solamente una fecha, pero por lo menos que nos encuentre fortalecidos por este año que la pandemia nos golpeó muy fuerte y que el año que viene aprendamos de este año que fue difícil. Y agradecimiento y sobre todo un saludo cordial para toda la comunidad de Villa Rosario que siempre reconoció a la Cruz Roja como una institución muy importante. Y saludo a ustedes, gracias por todo el espacio que nos han brindado este año y felices fiestas para ustedes también. Gracias por ver el video.